Para nadie es desconocido que Mega se transformó en el líder indiscutido de los realities. Pero ¿saben chiquillas? Tras el éxito rotundo de sus últimos cuatro encierros, ellos mismos se dejaron la vara altísima para su nuevo proyector, hecho que los tiene como locos buscando nuevos personajes. Se me ha acercado por lo menos el 70% de los chicos de rojo para decirme que les gustaría estar en un reality. Así que ellos ven esto del tema de la danza como un trampolín, aman la danza, aman el canto, pero también creo que cuando tú ya estás dentro de la televisión te gusta potenciar también tu parte más como famosa, más cara visible, los seguidores ya le están llegando a los 100 mil a todos los chicos, entonces creo que se vienen cosas entretenidas para ellos. Como dicen por ahí, si el río suena es porque Piedras Trae y esta vez suena bien fuerte en TVN, porque según nuestras fuentes intrusas, una de las chiquillas que ya estaría siendo tentada es nada menos que la bailarina Camila Vásquez. Todavía no, la verdad es que no hay ningún ofrecimiento de parte de Mega, pero sí hay intereses de algunas personas que trabajan en la producción del reality y hay interés de la Cami. Si nos ponemos en esa posición, en Chile no hay más programa de baile, entonces los próximos pasos a seguir sería como potenciarle a ella como una gran estrella que yo la conozco y sí tiene todo ese material, lo que sí es muy niñita, tiene 18 años, pero ya para un reality está bien. Sí, esa misma, la que ayer en la tarde tuvo que abandonar el programa a causa de una lesión. Uf, fue triste, fue un golpe para todos. Y la Cami para mí es una persona muy humilde, la quiero mucho y le deseo lo mejor. Espero que, así como lo dijo la dicha, yo también lo digo desde el fondo de mi corazón que ojalá le dé la oportunidad para que entre la segunda temporada. Me emocioné, lloré, me desahogué mucho, pero ya estoy más tranquila, no voy a mi casa. ¿Se le dieron la oportunidad de seguir para la segunda temporada? No, no me han dicho nada, no me han dicho nada. No sé si será buena o mala suerte para la Cami, pero como su contrato con Rojo terminó por ausentarse dos semanas de la competencia, ahora está libre para tomar decisiones y quizás dentro de sus planes está meterse al reality. No es como que fuera mi prioridad, porque como que Rojo me tiene como bien metida, pero no sé, pues no lo cierro, como que no digo que no, no puede ser. ¿Se arregla la oportunidad, la posibilidad? La posibilidad no la cierro. Pero Camila Vázquez no es la única del Clan Rojo que está en la mira del nuevo reality de Mega, porque el cantante Felipe Galindo también ha tenido sus conversaciones. Siempre hay ofertas, siempre, pero yo tengo mi corazón en rojo. O sea, ¿qué te llamaron? Claro, claro. Sí, pero como te digo, hay un ciclo que cerrar acá primero que todo. Y quizás cuando se cierre, porque no sé si ellos me van a considerar para la segunda temporada, para ser parte del Clan, yo no lo sé, pero siempre me voy a abocar a lo que esté cercano al arte, a la música. Bueno, y ya que estamos en esta, ¿quieren saber qué prefieren estos chiquillos si los hicieran elegir entre Rojo y el reality? No, yo creo que si me han participado en la segunda temporada de Rojo vio que quiero mi revancha, quiero como volver bien, y es lo que yo hago, porque soy bailarina. Pero como en otro momento, yo feliz meto en otra etapa. Sí. ¿En otra etapa? Sí, en otra etapa. Y a ustedes en sus casas, ¿les gustaría ver a los chicos rojos en el nuevo reality de Mega? Ya, hoy estábamos caguineando de los lindos aquí, pensando. Está tan buena. Bueno, acá está Camila, ¿no es cierto? Que hay una cosa que dice Zuro que me parece, me llama profundamente la atención. ¿Que lo están llamando? Y que dice que ella tiene 18 años, que es chica, pero que es suficiente para entrar en un reality. Te llamó la atención a ti también, Mariela, ese detalle específico. ¿Crees que está en lo correcto Zuro? Pero en lo absoluto, yo creo que está en lo incorrecto, pues. Me encanta Zuro, lo quiero mucho, pero definitivamente una niña de 18 años, de verdad, de verdad, por favor, sin estar escuchando los padres de esta niña, su familia, y ella, no, pues muy chica todavía. Yo creo que una persona de los 18 años no dimensiona ni siquiera, de repente, la gravedad de las cosas, de las consecuencias de su propia vida, como para más meterla a un reality en donde todo es exacerbado, en donde si esa persona un día tiene pena va a ser la depresión de esta niñita, ella no, no, yo la verdad que creo que casos incluso como el del mundo nos dicen que de repente hay que esperar unos añitos y tener el cuero de chancho que decimos nosotros que hay que tener para entrar a un reality, estar todos los días y que estén grabando todo el día. Pero Marielita, sexy, porque te ves muy sexy hoy día con esa... Ah, estoy contenta porque te lo decís, estoy muy feliz porque la Ale me regaló este... Perdón, perdón. Oye, recordemos que Janice Pogue, que es uno de los grandes personajes del mundo de los reality, primer reality show, ella hizo el casting con 17 años. Y la verdad, sí, ella lo ha contado públicamente, que tenía 17 años cuando hizo el casting. Sí, ella entró con 18, pero el casting, la preparación fue con 17. Y mucha gente, todos los casting para todos los reality se abren desde los 18 años. A mí me parece que Camila es un súper buen personaje que no ha explotado tanto en esta pasada por rojo, pero que tiene historia. ¿Se acuerdan que yo la otra vez les comentaba que la vinculaban amorosamente con el Tachuela Chico, que hacían como un juego? ¿Por qué no conocemos todos su casa? Porque hizo un móvil el primer día que se lesionó desde la cama. Ah, yo pensé que vivía en la Chascona, como dijo, que todo el mundo la conocía. Pero me parece que la Camila es un buen nombre versus los otros nombres que también se están barajando. Imagínate la Camila con el Fritanga, después de tener una relación, sería como... O con Paloma Castillo también podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también creo que podría ser perfectamente.